Hace ya un tiempo me encontré con una de estas fotos, en la que una unidad que no conocía llevaba estas curiosas máscaras, las cuales rápidamente llamaron mi atención, y es que no me negaréis que se ven bastante intimidantes. Estas se tratan de máscaras balísticas, y los hombres que las llevan son parte de las fuerzas especiales de Taiwán, concretamente de las ASSC, también conocidos como el Yangshan, creo que se pronuncia así. Siendo algo extraño, porque apenas existen fotos de ninguna unidad usándolas. De hecho, solo existen 4 fotos contadas, y prácticamente todas son de este mismo desfile de 2015. Pese a esto, la máscara siempre me había molado bastante, así que cuando tiempo después me apareció un anuncio de una versión de esta para Airsoft en una plataforma china, pues no me lo pensé demasiado. Y aunque en esta misma plataforma también se vendían versiones reales, versiones balísticas, es que estas eran muy caras. Aunque la versión de Airsoft tenía un pequeño problema, y es que esta máscara contaba con protecciones para los ojos de rejilla. Y como en mi caso realmente quería poder jugar con ella, usarla en partida, pues no me servía. Porque como ya sabréis todos, como buenos suscriptores de este canal, usar protección ocular de rejilla es bastante mala idea, ya que las bolas pueden reventar y acabar convirtiéndote en un tuerto. Por eso ya sabía que esta máscara tendría que modificarla. Y a ver, es que la máscara es bastante barata, y también bastante sencilla. Se trata de un trozo de plástico con unos agujeros para ver y respirar, unos acoples metálicos y unas cintas para sujetarla. No tiene mucho más. Cuando me llegó la máscara, lo primero que hice fue quitarle las protecciones de rejilla, cosa que fue bastante fácil porque simplemente estaba pegada. No obstante, aquí aparecía el siguiente problema, y es que obviamente hay que usar algún tipo de protección debajo. Al menos, si no quieres acabar en urgencias, convertido en un pirata. Así que la mejor opción para no complicarse mucho era simplemente usar mis gafas por debajo. Y esta es probablemente la razón por la que nunca veréis a nadie jugando con esto, porque se empañan un huevo y parte del otro. Y es que aunque sí, se pueden usar gafas debajo, como por ejemplo mis boy y cobra, las cuales son sorprendentemente cómodas debajo de la máscara, pero sí que es verdad que el empañamiento aumenta bastante. También es verdad que en mi caso tengo dos ventajas. La primera es que soy una persona que suda muy poco, de ahí que podéis verme usando las equipaciones que uso. Pero si en tu caso sudas bastante, no intentes ni probarte esta máscara. Y el segundo es que yo uso antibao, y por el que me habéis preguntado, bastante. El que más recomiendo yo es el del de caldón, el de buceo, el que es como un lápiz. Y vale, sí, la máscara no es especialmente cómoda, no lo voy a negar. Y es que también es importante decir que de esta máscara hay dos versiones, al menos en sus modelos balísticos. La que yo tengo, que es una máscara completa, y luego otra más pequeña, la cual parece estar recortada. Y esta es para usarse juntamente con el casco. Y cosa bastante más práctica, porque la máscara, la primera versión, sí, te protege la cara. Pero todo lo que son los laterales o la parte trasera de la cabeza queda completamente expuesto. Y no, no puedes usar casco. Así que un impacto en el cogote duele bastante. También es cierto que la mía no es exactamente igual a la original, ya que es un pelín más grande. Pero sobre todo, por suerte, esta cuenta con unas pequeñas aberturas a la altura de la boca. Las cuales permiten que la máscara transpire un poco. Y aunque sí, sigue siendo un horno y te cueces dentro. Pero al menos gracias a esto se hacen jugables, mínimamente. Además que las aberturas de los ojos son ligeramente más grandes. Lo que también permite que ventilen un poco más. Y dicho esto, a lo largo de este vídeo, algunos ya os habréis estado haciendo la gran pregunta. Y es que, ¿tiene sentido usar este tipo de máscaras? ¿Tiene alguna ventaja? ¿Sirven para algo? Y evidentemente, no. No es para nada útil, no es para nada cómodo y no es para nada práctico. Vamos, que son una castaña. Y es que, no nos engañemos. La única razón para usar este tipo de máscaras es por estética. Porque te molan. Y ni aún así. Y es que, aunque sí se pueden llegar a usar en el campo, pues no son lo más cómodo. Para empezar, ni siquiera tienen buena visibilidad. Así que, si no vas con cuidado por donde vas caminando todo el rato, te vas a acabar comiendo el suelo. Y por esta razón, es evidente que no se usen en ningún lado. Porque es que, no es buena idea. Y, de hecho, es que ni siquiera son buena idea las reales. Ya que las pocas fotos existen de estas máscaras en uso, son únicamente de esta unidad y apenas hay. Por lo tanto, no parece una cosa demasiado útil. Y es que, para empezar, estas máscaras solo están pensadas para parar calibres pequeños o fragmentos de metralla. Y en caso de recibir un impacto mayor, puedes acabar incluso muriendo por la contusión. Más allá de que la bala penetre. Por lo tanto, tampoco son muy seguras. Pero, pese a todo esto, la máscara me mola. Y es que este es uno de los puntos del hobby que más me gustan. Ver a jugadores con equipaciones extrañas, basadas en unidades que ni conocía, camuflajes que apenas se usan o configuraciones curiosas. Así que sí, lo sé, soy un friki. Pero creo que de vez en cuando es interesante olvidarse de aquello más efectivo, del mejor camuflaje, la equipación más práctica. Básicamente, todo aquello que te haga ganar. Y en vez de eso, llevar cosas que te gusten más. Cosas curiosas, extrañas, que quizá no son tan efectivas, pero aún así pueden ser muy divertidas. Porque sí, jugar con la máscara, por mucho que sea engorroso, también tiene su gracia. Otro ejemplo, soy yo y mi alpine. Que es un camuflaje que me encanta, pero aquí nunca nieva. Y aún así, lo uso de vez en cuando. Y es que más allá de que me quede muy bien, también es verdad que me convierte en un blanco perfecto. Literalmente. Y pese a todo, se hace divertido. Ya que estás completamente en desventaja. Y eso también tiene su gracia. Te expones menos, vas con más cuidado. Y te piensas mucho más por dónde puedes y por dónde no puedes pasar. Así que en resumen, si tú tienes en la cabeza algún proyecto raro. Alguna unidad poco conocida, que nadie lleve. O un camuflaje raro, que te gusta especialmente. Pues sinceramente, te animo a hacerla. Pero ahora, turno para vosotros. Dejarme en comentarios, cuál sería la unidad que os gustaría recrear. O simplemente, inspiraros en ella. Y nada, dicho esto, si os ha gustado el vídeo, me apoyáis muchísimo. Siguiéndome en redes sociales, especialmente en Instagram. Y también dando like, comentando y suscribiéndoos. Así que nada, espero veros en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.